Hola, soy Marta Lucía y quiero mostrarte hoy cuáles son las bondades que nos da el punto hilván. Como concepto es para unir dos telas como estamos viendo aquí. Estas son dos partes de una blusa que se está confeccionando y se está hilvanando para que la clienta se pruebe la blusa. Esto puede hacerse con puntadas más grandes, puede hacerse con puntadas más pequeñas. Este nudito se ala y se zafa fácilmente porque este es un hilo recuperado como te he explicado, como se recuperan en algunos de los videos anteriores. Se va quitando el alfiler y se va hilvanando y así vamos uniendo estas dos telas hasta llegar al final de la costura. Vamos a hilvanar también cuando, este es un ejemplo que te pongo, tenemos una tela muy fina y necesitamos hacerle un rizo a la tela o embeberla. Y aquí hacemos un hilvan bastante pequeñito para nosotros poder rizar la tela. Ya llegué al final, pasé el hilvan hasta toda la pieza del final y lo que me queda es empezar a halar para rizar. Como es un hilvan, es pequeño, pues el rizo va a quedar bastante bien pegadito uno del otro. Usted había dicho embeber en el principio y embeber no es rizar fuerte, como pudiéramos ver aquí, que quedaría un rizado fuerte. Embeber sería dejarlo un poquito rizado y fundamentalmente es lo que se utiliza cuando se va a poner el hombro en un traje. Otra de las manualidades en la que también utilizamos el punto hilvan es para hacer los yoyos. Ya te había explicado en un video anterior, como ves, es entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, que eso es lo que es el punto hilvan. Unir dos telas, ya casi está terminado el yoyo, es un hilvan igual que hacemos y lo cerramos y esta es otra de las utilidades del punto hilvan. También para hacer una decoración podemos utilizar el punto hilvan. Este que vemos aquí sería el trabajo final de un pequeño taller que se hizo de costura y como que el punto más fácil es el punto hilvan, pues esto sería al final un pequeño afiche que le regalarían los niños a su mamá o a su abuela o a su tía, a quien quisieran. Y como el punto, repito, más fácil era el punto hilvan, pues los haríamos con pedacitos de estambre que nos íbamos quedando y por supuesto con una aguja adecuada para el estambre. Y ya aquí estaba marcada la entrada y la salida del punto hilvan por donde nosotros tendríamos que estar entrando y sacando nuestro punto. Aquí tenemos ya terminado el trabajo, todo ha sido punto hilvan, punto hilvan, bueno recalco con pedacitos de estambre que nos habían quedado. Y pueden rellenar también todos los pétalos con más puntos hilvan y pueden aumentar el grosor del tallo y bueno de la hoja, bueno y hacerle otro hojita. Esto es una idea a partir de la cual se pueden hacer muchísimas más. Puedes también poner, como le dije yo a los muchachos del taller, podían ponerle un botón y así bueno se practicaban también en poner el botón de un tipo o de el otro para mantener contraste con todos los colores. Si te ha gustado el video le das un like, si quieres comentar comenta y si no te has suscrito por favor suscríbete y dale a la campanita para que puedas recibir los próximos videos. Muchísimas gracias.